Oye, ¿quiénes se metieron? ¿Quiénes osaron meterse a la casa de Mario Moreno Cantinflas en Acapulco, Jessica Gil Porras? Fíjate que subieron un video unos chavitos que entraron a la casa, como lo dices, de Mario Moreno Cantinflas en Acapulco, ya recordaremos este tema bien conocido, esos chavos que se metieron a la casa de Luis Miguel y que provocaron pues mucha controversia, mucha polémica, unos la apoyaban, otros decían que qué par de niños irresponsables, que cómo se habían atrevido a hacer ese tipo de cosas y obviamente las consecuencias que podría traerle el hecho de que hubieran, se hubieran metido una propiedad privada. Claro. Ellos todavía aún no saben nada de ninguna demanda, este me dijo el chavo No, no, no creo que no. No le han notificado de nada, que no es cierto que él había llegado a la demanda, no saben absolutamente nada, ojalá se haya quedado solo así, como una travesura de estos chavos, pero eh se dio a conocer un video también de otros chavos que se metieron a la casa de Mario Moreno Cantinflas en Acapulco, que se ve increíble la casa Gustavo, que está abandonada, pero este video sí está como súper. También está abandonada. Está súper producido este video. A ver, también está abandonada. Mira, vamos a ver estas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este, sí, Mario Arturo, Moreno, Ivanova. Ahora, la pregunta es, ¿quién se queda con esta herencia? No tengo idea. El sobrino, Eduardo Moreno en la parada. A ver, vamos a buscar a Eduardo Moreno en la parada. Porque se supone que con él estaba peleando el hijo de de Mario Moreno, todo lo de lo de su papá. Entonces, yo creo que Eduardo Moreno en la parada es el el heredero de todo. Si ya no está el hijo, pues obviamente es él. Oye, ¿y dónde encontramos a Mario Moreno? Yo no tengo el teléfono de él, ¿tú lo tienes? Eduardo Moreno, es Eduardo Moreno en la parada. Eduardo Moreno en la parada, que es el sobrino. Híjoles, qué bronca, ¿eh? Fueron veinticinco años de bronca. Sí. Entre Mario Arturo Moreno Ivanova y Eduardo Moreno en la parada. Y finalmente el que ganó fue Eduardo Moreno en la parada. Y primero se murió Arturo Moreno, Mario Arturo Moreno, Ivanova. Primero se murió antes de que se ejecutara el asunto. Pero las deudas, yo no sé si usted sabía, pero las deudas se se traspasan. Por ejemplo, si tú tienes una deuda de doscientos mil pesos o cincuenta mil dólares, por decirte algo, y tú te mueres, tus hijas se quedan con la deuda. Ay, no, qué horror. Si tú te mueres, tus hijas se quedan con la deuda. Entonces, él a quien nombró heredera universal fue a Tita Marvés. Ajá. A su última esposa y este y ella es la que le debe el dinero a Mario Arturo Moreno Ivanova de un juicio de veinticinco años. ¿En serio? A Eduardo Moreno en la parada, un juicio de veinticinco años, ¿cuánto calculas? No, pues no. ¿Cuánto le echas que que le deba? No tengo idea, vos. Es muchísimo. Gastos y costas. Y lo que pasa es que yo no, es que dicen, a ver, Cantinflas, ¿por qué le iba a dejar al sobrino la las películas? Yo no sé. Yo no sé por qué le iba a dejar a al sobrino las películas, pero al hijo no se las dejó. Bueno, porque Eduardo en muchas entrevistas, Eduardo Moreno la parada dijo en muchas entrevistas que que supuestamente no había ni un solo papel, pero que se lo dijo cuando el señor Mario ya estaba muy enfermo. Entonces, de eso a que pues sea una realidad, en este tipo de cosas, cuando hay herencias, testamentos, y tanto y no de por medio, tiene que haber un documento. Pues si no hay documento que avale eso, pues no hay nada. A ver. O sea, yo podría decirte, es que a mí me dejó la herencia a tal persona. Tienes que comprobarlo. Mario Arturo Moreno Ivanova tenía y presentaba él un testamento que supuestamente le hicieron en postmortem. Exacto. A Cantinflas, ya en el momento en que estaba a punto. Ajá. A punto de fallecer. Ajá. Él decidió. No, mi chato, ahora él se lo cedo todo a mi hijo Mario Arturo y se lo quito a Eduardo todo. Exacto. Entonces, se sospecha que Mario Arturo, o sea, el hijo adoptivo de Cantinflas, fue el que compró a ese a esa persona del ¿Cómo se llama? Gracias. Los que... ¿A ese notario?